lo que dijo también, y esto es una plática muy interesante de Samuel Eto'o, que dice, hay que hacer todo para que Messi termine su carrera en el Fútbol Club Barcelona. Ok, sabemos que esto ha sido un rumor bastante fuerte en los últimos veinticuatro horas, o desde el viernes también podríamos especular que Messi quizás estaba pensando ya su futuro a sus treinta y tres años. Richard, ¿qué te parece lo que dijo Samu? A ver, yo entiendo que Messi es un ícono de este Barcelona, del Barcelona más exitoso de todos los tiempos, que se le va a querer tener, como en su caso a Totti, por ejemplo, en la Roma. Pero hay algo que está claro, si se va a mantener a Messi en el plantel, o si él va a querer mantenerse en el Barcelona, no se puede estar pensando en construir el equipo en torno a alguien que tiene treinta y tres años. Messi es el mejor jugador del mundo, sí, pero no es el mismo Messi hace dos o tres años, ni el próximo año va a ser el mismo Messi de ahora. Hay muchas distancias en cuanto a Messi, y en cuanto a lo que él puede ofrecer, en cuanto a la vida útil que puede dar dentro del plantel en el juego del Barcelona, que yo vea que se trate de mantener a Messi, perfecto, que se mencione que Messi pueda dejar el FC Barcelona, pues lo creo también, recuerdo el berrinche de Messi después de perder la tercera final con Argentina, en la cual renunció a la selección argentina. Messi no está acostumbrado a no ganar, no está acostumbrado a perder, y cuando lleva largos periodos donde no encuentra ser campeón de algo como lo que acaba de suceder en esta temporada, es natural que su verdadero ADN, el ADN de un campeón, pues le pida irse a otro lado, salir, porque debe estar harto, debe estar harto de ver una directiva que no maneja las cosas como se debiera, el desatino a la hora de los fichajes, y además, pues, un Barcelona que termina siendo humillado hasta por ocho a dos ante el Bayern. Así que, yo puedo entender lo que quiera Samuel Letó, pero definitivamente, si lo van a mantener, no construyan por favor el equipo en torno a la figura de Messi. Sí, y justo a eso iba contigo, Barak, no sé si es la palabra correcta en decir que qué tan peligroso es tener a alguien como Leo Messi, sí sabemos que es de los jugadores más importantes de toda la historia, especialmente para el fútbol club Barcelona, pero en estos momentos de crisis, el querer darle el gusto a un solo jugador cuando se trata de once sobre el campo, veinticinco también en el primer equipo, qué tan peligroso es tener a alguien como él, pensando en que le surge mantenerlo y que sea su única prioridad, pensando en la próxima temporada, en este caso para Bartomeu. Bueno, ha sido tan peligroso como horribles han sido los últimos cinco años del Barça, más allá de que no podemos olvidar que ganó la mayoría de las ligas disputadas en estos últimos cinco años, pero las sensaciones han sido fatales, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, y a nivel europeo han confirmado lo que vemos también domingo a domingo, sábado a sábado, a nivel liga, aún cuando Messi gana los tres puntos, y digo, aún cuando Messi gana los tres puntos, porque los rivales cuando juegan contra el Barça desde hace muchísimo tiempo y pierden, les queda la sensación de haber perdido contra Messi, no haber perdido contra el Barça, porque el Barça no existe hace cinco años. Entonces, Lionel Messi es el responsable directo de la situación del Barça, sí, porque ha escondido debajo de la alfombra momentos que deberían haberse, haber sido atacados mucho antes, ¿no? Si Lionel Messi no fuera la solución a cada problema que tiene el Barcelona antes de meterse a cuartos de final de la Champions League, donde ya no le alcanza, donde ya no puede, por lo que dice Richard, en gran parte, porque no han hecho un equipo alrededor de él, sí que han fichado y fichado y fichado a lo bestia, a lo estúpido, pero no han fichado futbolistas que se acomoden a la realidad de Messi, es decir, en su momento sí, hasta 2015, trajeron a Neymar, perfecto, más allá de la polémica que era traer a un futbolista distinto de lo que ofrecía el Barcelona con Guardiola, Luis Enrique supo amoldarlo, y a partir de ahí, el Barcelona ha sido un despropósito a la hora de traer, gastar mucho dinero, pero no traer jugadores complementarios para Lionel Messi, entonces, sí, es peligroso tener a Lionel Messi cuando tomas decisiones tan torpas, tan torpes a su alrededor, ¿no? Necesitas jugadores que le complementen, si Lionel Messi físicamente cada vez le alcanza para menos, necesitas jugadores que ofrezcan eso que Messi ahorita mismo no puede ofrecer, pero mientras Lionel Messi acabe la temporada, otra vez, aún siendo un desastre, como el líder de goleo de la liga, no solamente del Barça, el líder de asistencias de la liga, no solamente del Barça, no te debes desprender de él, no como club, otra cosa es lo que yo opine, y lo sigo sosteniendo, que Lionel Messi está perdiendo el tiempo en el Barça, porque si esto no lo han arreglado en cinco o seis años, no lo van a arreglar ahora, es decir, si Lionel Messi ahora sí sale de su estatus de confort, lo que tendría que hacer es dejar de perder los últimos años de su carrera, y tratar de ganar algo en un club que realmente le pueda ofrecer ganar cosas. A ver, Barak, la gente está muy contenta porque Messi es el máximo goleador y el máximo asistente, pero cero títulos, esa es la primera. No, eso ya lo dije, Manu, di cosas que te haya dicho. Sí, sí, pero que tú estás hablando de que el Barça es más que un club, no más que un jugador, y en este caso estamos hablando más de un jugador que de un club. La segunda que te digo es que el Barça sí que ha fichado a lo tonto, pero ¿a quién fichas cuando el 40% de tu presupuesto de ficha, de sueldos para jugadores, se lo lleva un solo jugador? Y del 60% restante hasta el 70% del total, se lo llevan a aquellos jugadores que le han puesto alrededor porque él o los ha pedido o ha insinuado que vive muy cómodo con ellos y por lo tanto ha habido que renovarles. Ha habido que renovar a Luis Suárez cuando estaba en decadencia, ha habido que renovar a un Jordi Alba que desde que renovó no funciona, ha habido que traer a jugadores que han costado una millonada como Griezmann, pero como no ha caído bien en el entorno de Messi, pues Griezmann no ha triunfado. Me extrañan las declaraciones de Tó, porque yo voy muy de cerca de Tó, de Tó, no del entorno de Tó, lo que él sufrió con Messi y que ahora diga esto, pues yo creo que también es para quedar un poquito bien. Mira, si el 70% del sueldo se lo lleva Messi y los suyos, tienes un 30% que sí, que te lo vas a gastar en el fichaje, pero el sueldo, los jugadores no quieren ir al Barça por un sueldo inferior al que pueda cobrar Luis Suárez o el que pueda cobrar Piqué, los grandes jugadores. Pero eso es un poco un sofisma, Manu. Y eso es lo que te ha provocado que hayas traído al final medianías por las que los equipos vendedores han pedido millonadas y has acabado arruinando el club por tener contento a un tal Leo Messi y a toda su camarilla. O sea, estás dando a entender entonces que Messi fue el que se gastó el dinero en Dembélé, el que se gastó el dinero en Coutinho, el que se gastó el dinero en Griezmann, el que se ha gastado el dinero. Lo que ha costado, lo que ha costado el dinero de esos tres jugadores, olvídemos de todos los demás petardos, que hablemos de solamente esos tres, porque hay muchos más. Este dinero, bien invertido, es mucho más dinero del que percibe Messi, pero muchísimo más. Yo tampoco. Pero el problema está en que inviertas ese dinero esperando escuchar a lo que te diga Messi, dónde lo vas a poner. Es el problema del dinero. No, no, Richard, que no, que no, que hay una cosa mucho más simple, que es que es mucho más simple. Varag, tú te puedes gastar lo que quieras en un fichaje, pero el sueldo de ese jugador no te puede gastar lo que quieras, porque hay una cosa que se llama tope salarial. Y a ti te pueden cobrar 125 millones por Griezmann, como le cobró el Atlético de Madrid, 130 o 140, porque nunca se sabrá esa verdad, pero tú a Griezmann no le puedes dar la cantidad de dinero que le podía dar otro grande. ¿Y quién tiene la culpa ahí? ¿Quién tiene la culpa por tomar esas decisiones y por darle tanto poder a un solo jugador, por más importante que sea, históricamente hablando, porque el presente parece también muy complicado, solo en lo individual para Leo Messi, porque parece que no está jugando para el equipo en este momento, por lo que vimos también de las imágenes fuertes de él sentado con la cabeza hacia abajo, también al medio tiempo de un partido que realmente fue un total desastre y el Bayern Múnich desenmascaró años y años y años de lo que iba acumulando. Levantó al club Barcelona, pero esto todavía va a ser realmente una historia por meses, realmente, con la llegada de Ronald Koeman, se podría decir, y todo indica que será presentado este miércoles, las decisiones, por ciento también, hasta marzo del dos mil veintiuno, pero nos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,